Continuando con nuestras melodías tristes, traemos para usted una fábula muy triste, que se titula Fábula Triste, y con ustedes, Fábula Triste. Fábula Triste, y con ustedes, Fábula Triste, y con ustedes, Fábula Triste, y con ustedes, que es por culpa de otra cosa. Ue, 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 ue. Ue, me fui pa' Cali, a estudiar. En el minuto de Dios, y me fui pa' otro lugar. Fábula Triste, y con ustedes, Fábula Triste, y con ustedes, Fábula Triste, y con ustedes, no es real. Pero a sola gente loca le puede pasar. Fábula Triste, y con ustedes, Fábula Triste, y con ustedes, Ue, 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 yeah Ue, ue, ue